Madre mía 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 Que nos vamos a quedar porque la verdad es lo que nos queda Ahora si me dan un hacha Perfectísimo Un hacha Perfecto, comemos Acá hay otro cofrecito más Vamos a tratar de hacer aquí el brisley bridge Porque para mi va a ser más fácil Porque si me caigo no me muero Porque básicamente la isla está súper cerca Ok, vamos a subir Subimos Ok Hacemos el brisley bridge chicos aquí Que van a ver que si sale A ver, a ver, a ver, una, dos, tres Madre mía que si sale chicos Como pueden apreciar Si sale el brisley bridge wey, si sale Pero bueno, tienes que tener un poco de paciencia La gente con muchos killings como ya dije El de Nimi y todos esos vatos Bastante pros Ellos lo hacen sin problema este con la velocidad O sea, no le sale, o sea, es que Sin problema le sale a ellos, o sea Madre mía, ok, este vato Crack A ver, a Vegeta Mirá la Vegeta Madre mía el Vegeta Chicos Ok El pack de texturas Yo sé que muchos me van a preguntar Cuál textura pack es Y el pack de texturas es este Chicos Apexi 32 por 32 La verdad que un pack de texturas Que me gusta bastante Así que bueno Vamos a ver, a ver Crack, crack GG GG Ok, vamos a ver si vamos a encontrar una percherita Más wey Porque así estoy como medio A este vato Era un kirito Un kirito Ah madre mía Que lagge este vato Este, este Chicos Este texture pack Me hace Jugar como todo un pro Chicos La verdad Que que te diga Ok, a ver Más salita de oro Perfecto Comemos Necesito una perchera Chicos Una perchera Ok Me quiero morir Chicos La verdad Que quieren que les diga Que quieren que les diga Ok Lo bueno es que este video No te da Poción de experiencia Así que Ok Madre mía este vato Es hacker Es hacker el vato No se movió Chicos Tengo una muy mala espina Me vino por cuanto chicos Por cuanto No, el segundo chicos No es nada No es nada No es nada Esto lo logramos Los arreglamos Ok, crack A ver A ver, crack Moeste un poquito No, me contaron Pero bueno Está más muerto que muertín Y GG GG Que buena partida Chicos Además con la velocidad Wey Super rápido No se cuantos le he matado A ver cuantos mate Cuatro Oye, bueno Mate cuatro personas Estaba bien chicos Ok chicos Como dije Estoy planeando Hacer un servidor No premium Obviamente Sin bola de nieve Ni arco Wey Porque siempre Siempre es lo mismo Siempre Wey Está Como Cada vez me va cansando Más Wey Porque Hasta yo uso Hasta yo uso Y no quiero usar Pero me tienta Así que bueno Básicamente De esa forma Todo el mundo Va a parar a hacer Y tú también El que lo hacías También pararás a hacer El servidor obviamente Porque lo puedo cambiar En otros servidores Así que bueno Voy a ver Cuando tenga más suscriptores Y empiece a ganar Plata con youtube ¿No? Para poder mantener el servidor Lo haría Lo haría completamente Ok Madre mía Este vato aquí Ok Aquí chicos Hacemos el brilibri El brilibri El brilibri Ok A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Madre mía Wey Me ha salido Me ha salido Ok Acá hay un vato No Un vato Un vato A ver No 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 hay nadie No hay nadie aquí Bueno Básicamente Bueno Tengo una caña Y un arco Está bastante bien Eso no me puedo quejar Y bueno Comidita Un pastel de calabaza Parece que es Ok Hay un vato A ver Compañero Willy Está tapado Chicos Está tapado Está tapado Es hacker Chicos Es hacker Es hacker Es hacker Es hacker Pinche servidor Que no banea Chicos Pinche servidor Que no banea Ok chicos Estamos aquí En la siguiente partidita Y bueno A ver Perdonen ese ruido Chicos Si están construyendo La mi casa No puedo hacer nada Madre mía No pasa nada Bueno La cosa es que Ya ves el Brilibri Madre mía Ok Por aquí Por aquí Por aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Madre mía Aquí Esto aquí Aquí GG Y esto aquí Listo Perfecto Vamos Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Rushar A la isla Al grado Chicos Madre mía Ese vato Es que Víjate mi skin Chicos Te juro Que víjate mi skin Ok Vamos a rushar Chicos A rush 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 Madre mía Madre mía De dios Compañeros El Brilibri Que me he mandado Ahí No fue ni medio Normal No fue ni medio Normal Ok El vato El vato Se fue al centro Se fue al centro Ok Se fue al centro Yo ya seguile Hasta el final De los De los finales Ok Ok Aquí va todo Madre mía El vato Está haciendo puente No sé a dónde Ok Vamos a agarrarle Para las palas Chicos ¿Por qué no? Uh casi me chocó ahí En serio Gigi Comemos No me jodas Ok Esto es así chicos En la última partida Básicamente ya No Me quedé sin paz chicos Sin paz ya Básicamente por Porque No sé El ruido Wey No me dejan O sea No me dejan Básicamente grabar Tranquilo Wey Pero bueno Ellos están haciendo Su trabajo Y yo no puedo Hacer nada La verdad Ok Aquí estamos Un Brilibri 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 Grrack Crack Pero y tu armadura Dónde está Crack Ok A ver Eh Tengo una espada Encantada Y esto Mirad que viene Es súper lujo A ver aquí Bueno tengo un pantalón Por lo menos Y un casco De diamante Y Nos vamos Hacia la isla Ahí arriba Ok chicos Ok Vamos Con un padrí Con velocidad Muere 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 Crack Muere Muere Crack Madre mía Que no moría Ok ok Manzana Manzana A ver Crack No vengas A querer apiñar Ahorita Ok Todo se lo volando Todas cosas de chaucito Se lo volando Madre mía Ok Vamos a hacer ese dato Chicos Está queriendo que yo No lo voy a alcanzar O sea el dato Madre mía Muy mal por su parte Eso eh Ok GG Te pasa por querer Lanzarte De la nada Y otro vato Ya Esta partida chicos La veo muy bien Me dice hacker Oh Normal Normal chicos Muy normal Ok Veneno de cuánto 51 Segundos Madre mía Esto está muy mal Esto está muy mal Chicos No lo puedo creer Chicos No lo puedo creer Con el hielo Ya estaba viendo Chicos Yo que iba a morir No lo puedo creer No lo puedo creer Simple Ok chicos Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado La verdad Perdonen por estar Tan desanimado Si la verdad Es que Bueno Esta partida Me costó Bastante grabar Y bueno Ramme con el Ramme con el youtube Miren lo que les digo Chicos Me encuentro acá Un montón de suscriptores La verdad que me pone muy feliz Así que Saludos a todos Saludos a todos Y bueno chicos Nada más que eso Voy a ver si A los 1k Consigo rango En este servidor Y Nada más chicos Síganme en twitter Suscríbanse Activen la campanita Y Que más puedo decir Y compartan con sus amigos Todos si quieren Y recuerden Si no hay rucheo No hay video No hay video No hay video